Bueno, muy bien, nos vinimos en esta linda mañana aquí a la Dirección de Deportes donde Lili y Andoli están a full con las clases. Bueno, se están preparando para un evento también muy importante, así que, bueno, cuéntenme primero, bueno, de esto, ¿no?, de las clases que se llevan a cabo aquí en este lugar. Bueno, bienvenidos aquí a la Dirección de Deportes, a una de las hermosas actividades que se desarrollan en este lugar. Hace unos cuantos años se empezó como jugando. No, Lili, se empezó jugando. Tres o cuatro. Tres o cuatro, y bueno, aquí estamos con 30 personas. Lili, una gran persona que ella sabía bailar muy bien folclore, pero se está perfeccionando continuamente. Así que está viajando todos los sábados a Junín. Junín es muy meritorio de su parte, que realmente se prepara. Y bueno, y las chicas que están a full, están continuamente ensayando, tienen una constancia, una perseverancia, que yo continuamente les digo, las admiro. Lo mismo pasa con las otras actividades que tenemos en la dirección. Tenemos gimnasia, tenemos ñucon. Bueno, ahora se viene el verano y tenemos la colonia de verano. Así que siempre estamos bicicleteadas, que la hacemos junto con el CEF 134, la Dirección de Deportes. Siempre adultos mayores estoy hablando. Pero también viene gente menor, digamos, porque dice que lo pasan muy bien. Realmente, hay un grupo maravilloso de personas. Y bueno, les doy las gracias a ustedes por haberse acercado. Sabemos que se trabaja muchísimo desde acá, y que se ha generado este espacio de encuentro, para que además de aprender una danza o aprender alguna actividad deportiva, también se generan lazos, una comunidad, un vínculo. Sí, no hace mucho, justamente se hizo un desfile de modas, que ella lo organizó, hermoso, la verdad. Fue muy lindo, todas las chicas preparadas para eso, para el día de la primavera. Así que, no, no, siempre se hacen cosas muy lindas acá. Antes de pasar a un evento que se viene este fin de semana, estuvieron también en Juegos Bonaerenses, ¿verdad? Sí, estuvimos en Juegos Bonaerenses. Llevamos bonaerenses en carrera, dos personas que anduvieron muy bien. De 500 personas que corrieron, el varón llegó 44, 44 puestos, y la chica 42. Y bueno, después Ñuco no tuvo, no, Ñuco no, perdón. Buraco no tuvo mucha suerte, pero también, ahí estuvimos. Y además, todo lo de los juveniles, que fue hermosísimo. Espectacular, pero lo importante también no es estar, participar, que también es una linda experiencia. Quiero que me cuenten sobre este fin de semana, que se viene un evento muy importante. Sí, estamos preparando, mejor dicho, una peña, que es lo que nos va a ayudar como para viajar, porque nos vamos de viaje a Cosquín a fines de noviembre. Así que estamos ahí, a full, preparando la peña y todo lo que sea referente al viaje. La peña folclórica se va a realizar, ¿cuándo y dónde? El 22, sábado 22, en el Club Retiro, de Villa Retiro. José Hernández, 7.20, a partir de las 20.30. ¿Hay entradas anticipadas con quienes tienen que comunicar? Yo tengo entradas, mi número está en la cartelera, y es el mismo precio que va a tener anticipadas o en la puerta. No cambia. Va a haber una buena cantina. Toda la gente que quiera bailar va a ver música, no solamente para los grupos que van a bailar, va a venir gente de Morse, viene el grupo de Argentinos Somos, también va a estar Priscila cantando, Priscila Silvero cantando, El Nuevo Horizonte, después hay un grupo de Chiquititos, de Alancay, también va a estar, así que va a ser una noche muy linda. La verdad que nos encanta, están todos invitados, entonces, a ser parte de esta peña folclórica, que es importante. Además la van a pasar bien, no solamente van a colaborar, sino que además la van a pasar bien. La pasamos de 10, siempre que nos reunimos para bailar folclore, la pasamos muy bien. Folclore o cualquier tipo de danza que hace bien al alma, es lo que le decía hace rato justamente, que le hace muy bien a la mente, al cuerpo, bailar. Así que este... Bueno, Dolly, entonces reiteranos, Peña, folclórica, ¿cuándo y dónde? El sábado 22, 20 y 30 horas, en el Club Villa Retiro, José Hernández 720, creo que es el número, no recuerdo bien. Todos conocen, todos conocen el Club Retiro, además. Bueno, yo le aprovecho para invitar a todos, a los que se quieran acercar, lunes, miércoles y viernes, gimnasia aquí en la dirección. Martes y jueves, para seguir sumando gente al grupo de folclore, miércoles a las 4 de la tarde, Ñucon, en el Club Compañía. Y sábado a las 3 de la tarde, Ñucon, en el Club Compañía. Así que están todos invitados. Muy bien, perfecto. No sé, clases de folclore, martes y jueves, de 8 a 9, 9 y media, y los viernes de 14 y 30, hasta que uno tenga ganas de bailar. Una cosa que aclaro que es muy importante en este momento, son todas clases gratuitas, que es muy importante. ¡Suscríbete al canal!